En el año 1906, un tipo, Sir Francis Galton, se va a dar una vuelta por la feria de ganado de su pueblo. Nada más llegar, había un buey de proporciones gigantescas. Tenía un cartelito en el cuello que ponía «Adivine mi peso por seis peniques y lléveme a casa». Para el momento en el que Galton llega a la feria, 800 personas habían participado en la rifa. Había gente experta, en ese caso, en ganadería, y otro porcentaje de gente que había ido a probar suerte. El único que tuvo suerte fue el buey. El peso exacto del buey eran 1.198 libras. Y nadie lo averiguó. Pero Galton, nuestro matemático, que era un curioso impenitente, le dijo al chico de las rifas «Oye, déjame hacer algo». El tipo lo que le pidió es, pues imaginaos, sumar todas las apuestas, dividirlas por el número de personas que habían participado y sacar la media. 1.198 libras pesaba el buey, 1.197 libras salió como media en la rifa. Dicen que ese día Galton inventó la inteligencia colectiva, los beneficios de la colaboración. Ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos.